Caciques Sé que no soy el que conoces Pero quiero arrastrarte hasta mi cielo Esas noches yo sé que me pierdo Y camino todo el tiempo en el infierno Me quema por dentro Yo sé que no quise lastimarte Sos como un diamante, único e invaluable Una melodía que me llama Es como si el diablo se meta en mi cama Hay pastillas que ayudan al olvido Hay olvidos que parecen un suicidio Yo no quiero ser parte de tu olvido Quiero que lleguemos junto al precipicio Es tu paraíso Dame calor, que siento mucho frío En enero no se necesita abrigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo Dame calor, que siento mucho frío En enero no se necesita abrigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.